Música 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 ganely caracelo ¿Que consiste la manifestacion que tienen aun yo? Consiste en reclamar Por el motivo de lo que es el mes en que celebramos el dia de la mujer por el maltrato que estamos recibiendo con el alto costo de la vida, con la delincuencia los feminicidios, el alza todo lo que es la inseguridad ciudadana de manera muy especial las mujeres estamos sintiendo porque somos las que mandamos los tíos a las universidades las que estamos en la calle, las que estamos trabajando el dinero no nos da para hacer lo que nosotros necesitamos el costo de la vida cada día se incrementa la salud va en deterioro y todo esto la mujer dominicana lo percibe y es por esto que hoy hemos querido reunirnos aquí un grupo de mujeres para decir ya basta para decir no, para decir que esto tiene que parar y que nosotras las mujeres vamos a salir a la calle a decir que ya basta a decir no, para decir me ¡Gracias!